ok no veo nada si sale esto está demasiado chiquita y está todo ahí mezclado aquí si tenemos mismo entonces no sé este cuesta como 300 pesos aproximadamente este cuesta como 300 yo entiendo que le preguntaron a pantene pantene quiero algo que me deje el cabello y listo el lacio sedoso y con brillo pantene dijo no se diga más te traigo listo estrés hola qué tal bienvenidos a mi canal espero que esté muy muy bien en el vídeo de hoy estaré probando un producto recomendado por una hermosa aquí en el canal y yo tengo el cabello lavado para aplicarme lo de una vez es los esta nueva línea de listo extremo de pantene bueno no tan nueva pero no la había probado en esta presentación y de esta misma línea también había probado la de bambú la mascarilla de bambú y también la línea de reestructuración de pantene estas líneas que salieron nuevas creo que el año pasado porque salió esto y ya está aquí en el canal y creo que en esos días yo también probé la crema de peinar listo extremo y esto realmente yo les tengo que contar que no es tan nuevo para mí porque yo antes antes de ser youtuber yo había probado el listo extremo de pantene y que reo si mal no recuerdo que me causaba caspa en este momento vamos a ver ahora qué tal así que decidí comprar estos dos que son los de la línea de listo extremo y que contienen realmente los ingredientes más concentrados para el cabello pero me encuentro con la siguiente situación estos dos son acondicionadores yo no veo la diferencia de uno y otro este dice que es para uso diario este dice que es acondicionador regular listo extremo desde el primer uso los mismos ingredientes es decir extracto de seda aceite de almendra y provitaminas este dice con el poder de la ampolla no sé si es que tiene algo extra algo más potente porque dice que esos tres minutos este también tú dice que te lo dejas tres minutos a ver o solamente te desenredas con el experiencia porque yo no veo aquí nada ok no veo nada se sale esto está demasiado chiquita y se está todo ahí mezclado aquí si tenemos algo de detalle y de más claridad dice que después del shampoo aplica sobre el cabello húmedo deja actuar por tres minutos enjuague bien y recomendado para uso diario yo voy a estar usando esta en el día de hoy y si no me logró desenredar con este siendo que ya es un acondicionador me voy a colocar un poquito de este pero señores en olor en consistencia y en todo esto es lo mismo miren lo mismo lo mismo lo mismo entonces no sé este cuesta como trescientos pesos aproximadamente este cuesta como trescientos pesos la cantidad ahí es que está la diferencia este tiene ser 170 mililitros y éste tiene 400 mililitros o sea que dónde está mi ventaja que no la veo aquí aparte del empaque que es más bonito quizás que este pero en fin esto lo estaremos probando en el día de hoy y ahora voy a comenzar a aplicarlo en todo el cabello y tengo que contarles que después de haber utilizado tanto la escala que es el haciente la moradita el vinil lady que también es el haciente el botox de lemuel mezclado con algún otro producto más yo sé yo todas esas mascarillas que son de fácil uso te da un resultado muy bueno en poco tiempo y también te sirven como acondicionador es decir es un plus un todo en uno básicamente cada producto que venga ahora a prometer que el hace el cabello y que controles el frizz tiene que ser de fácil uso porque si ya tenemos productos que quedan muy buenos resultados sin hacer tanto esfuerzo pero que ya hay otro producto que tú tardes más para conseguir esos mismos resultados va en desventaja este todavía está en ventaja porque dice que son tres minutos es decir sobrepasó el límite de los rápidos pero vamos a ver si aún así es tan efectivo porque puede ser que sean tres minutos pero el resultado no sea tan bueno entonces no sé déjenme dividirme un poquito el cabello para aplicármelo de en cada lado otra situación que yo veo con este producto es el costo cantidad es decir ok son tres minutos es un acondicionador es de uso diario probablemente no te engrasa mucho el cabello aunque dice que tiene aceite de almendra ajá y extracto de seda en la cantidad versus el precio tiene que corresponder al resultado final que eso lo vamos también a comparar aquí porque ustedes han visto que la mezcala y la viniledi son súper jumbo es decir son frascos que te van a durar básicamente medio año si tú lo usas que se yo cada dos semanas o semanal yo tiendo usado semanal yo uso semanal cualquier cosa que me vaya a dar el cabello súper bien y esto yo no creo que vaya a durar dos meses es decir y dos meses contando lavándotela una vez a la semana una vez usando porque usando lo diario te va a durar una semana básicamente esto es un producto que te va a durar una semana como que no lo veo tan económicamente asequible para el bolsillo noto que el olor es muy bonito muy rico el cabello está ya suavizado muy suave pero no siento como que más allá una suavidad muy muy extrema quizás ya cuando pasen los tres minutos que no lo estoy contando pero cuando yo termine probablemente vayan a pasar tres minutos voy a tratar de desenredar el cabello estoy colocando más o menos una cantidad así de lado y lado y si hayan subido en este vídeo en este vídeo no si haya subido en este canal el uso de el tratamiento que yo he preparado que le llamo ahora el poderoso yo lo voy a comparar los resultados con esa bomba la se adora a ver si es verdad que es bueno porque esa bomba la se adora es potente señora potente bueno así está mi cabello se siente un poquito seco del producto es decir no está tan empapado y aún sigo 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 colocando más productos obviamente para llegar a todos lados pero creo que ya ya lo estoy logrando yo creo que me voy a retractar de decir que todo va a durar una semana porque realmente ya ya he gastado una gran cantidad y también otra cosa yo siento como que viene vacío todos los que vi en el supermercado venían un poquito abiertos pero como que no sé siento como que eso le cabe un poquito más no son tan tan a la medida es decir échale un poquito aunque hubiese sido bueno yo retirar todo el producto del empaque a veces es verdad que contiene 170 meses pero yo siento que me están engañando I'm sorry I love you pantene pero no me engañe así no se puede y si tú tienes mucho cabello como yo te lo digo que no te va a durar mucho pero bien sí que le está haciendo competencia a 13 meses y decir a lo que era tiene de 13 meses porque huele más bonito y también contiene aceite es decir aquellos productos solamente son queratina pura queratina que ayudan a cerrar la cutícula y hacer del cabello no tengo un aspecto más laseo sin crisis y todo eso estos tienen otros ingredientes que van a ayudar a que tu cabello se vea brilloso se vea un poquito más nutrido va a trabajar un poquito más esa parte les cuento que si siento el cabello ya suave es decir está muy suave el cabello me voy a desenredar para que veamos si efectivamente el cabello se me va a desenredar fácil o si voy a tener que ir a colocar mi agua y el acondicionador también porque ahí sí que ya no le veo mucho mucho sentido al asunto porque son dos acondicionadores es decir díganme esa locura dos locuras ahora si este concentrado de tres minutos es mascarilla y acondicionador a la vez como los productos que hemos utilizado últimamente pues ya es otra cosa bueno si les puedo decir que me desenredé fácil lo que había está prácticamente desenredado me queda un poquito aquí por la mitad pero bien está ahí perfecto esa parte yo voy ahora a retirarme esto con agua me voy a dejar el cabello ventilar un poco y crema de peinar voy a utilizar la escala eso no va a afectar el resultado entiendo yo porque es un mayormente para protección extra del cabello protección térmica y bomba de vitaminas enlaceado y el control del frizz debo verlo porque debo verlo es decir no es algo que le escala en lo oculte pero bueno me voy me voy a retirar y vengo en un ratito ya cuando me esté secando el cabello y que les cuento yo aproveché la ocasión para secarme el cabello tanto con el hot tools como el con air y luego van a ver este videíto para lo que nos compete en el vídeo de hoy enlaceado y el cabello señores cuando yo me retire la mascarilla es mascarilla no acondicionador realmente acondicionador con el poder de la ampolleta como dice aquí de la ampolla pues el cabello estaba muy suave sorprendentemente suave no lo deje más de los tres minutos cinco minutos que se yo que me tardó en irme a retirar el producto y el cabello estaba muy suave muy sedoso el olor está aquí en el cabello ese olor de pantene es muy bueno a mí me gusta mucho y realmente está superando mis expectativas aunque yo ya le tengo un punto negativo en cuanto al precio cantidad pero bueno ahora yo voy a plancharme el cabello para ver ya el lacio real del lacio final porque este fue el pre secado es decir el secado con los cepillos y yo pronto les subiré este vídeo también comparando el con air con el hot tools con el blanco que yo tengo y primicia para ustedes miren como me quedo este lado este lado está super esponjoso con muchas ondulaciones aquí arriba y este lado no creo que voy a tener que pasarme un poquito aquí antes de utilizar la plancha pero bueno continuamos en el proceso y les dejo ya con el resultado final me coloque un poquito de este serum de estas gotitas de brillo más o menos de medios a puntas para protegerlo un poco el que estoy usando es el de gotas milagrosa lo voy a dejar una foto por aquí porque aparentemente no lo veo aquí y no lo encuentro ahora pero eso me encanta porque también protector térmico y se puede utilizar antes de tu plancharte el cabello bueno vamos a comenzar el planchado va a ser fácil porque ya el cabello está acabado de secar y cuando yo acabo de secarme el cabello y me lo plancho pues seguidito es muchísimo más fácil el planchado y fácilmente así con dos pasaditas y el cabello está listo eso es lo único bueno de plancharme el cabello inmediatamente terminó de secarlo que va a ser el caso del día de hoy y aquí está el primer mechón me gusta cómo se ve el cabello me encanta cómo se siente está sedoso y con peso como que lo dejó bien nutridito el cabello o sea que esta mascarilla si contiene aceititos buenos para el cabello lo que si yo me encontraba extraño era que no lo había dejado porque como tiene aceite de almendras yo dejaba pero mira va a ser muy bueno para las personas que se lavan el cabello diario y que no usan productos muy pesados porque le va a quedar el cabello pesado para el día pero sí creo que esa parte está más que lo graba y 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 eso es lo bueno de pasarme la plancha acabado de secarme porque es más fácil y más rápido y ya cuando pasadita el cabello está líquido hoy tengo la plancha en 380 es decir cada vez voy bajando más de grados pero con esto está perfecto miren cómo está el cabello miren el brillo y la seducidad como el movimiento que tiene está muy bonito muy bonito te estoy comprando pantene 3 minutos estás dando donde vas déjenme yo terminar de plancharme el cabello y ya les muestro el resultado final porque ustedes pueden ver aquí la prueba la muestra y el olor está impresionante también continúo y nos vemos ahora ah 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 yo entiendo que le preguntaron a pantene pantene quiero algo que me deje el cabello liso lacio sedoso y con brillo pantene dijo no se diga más te traigo listo estaremos en tres minutos para que no te quejes mi amor si esto no es liso estaremos yo no sé que lo es porque la verdad es que listo listo está esto no se lo podemos quitar con brillo pero a la máxima expresión y aunque mi cabello se ve sumamente sanito sumamente cuidadito después que yo utilicé la crema en color de hk color eso no oculta cuando el cabello está dañado cuando el cabello está esponja y crees podemos a decir que está reseco eso no no lo oculta realmente eso se ve miren esas puntas están suave y el cabello está a ver me vengan lástima lástima que yo tengo una actividad el sábado y hoy es jueves y yo espero que este cabello permanezca así hasta ese día lástima que no lo pude hacer mañana porque temo que se me pueda complicar el día y tuve que hacerlo hoy pero miren esto va a ser la miniatura más espectacular bueno mis consideraciones finales del día de hoy del producto del día de hoy el cabello está muy suave el cabello está sedoso cumple completamente con todo lo que dice aquí tres minutos y listo esto es como para que tú te laves el cabello te lo pongas en la ducha puedes en redes y salgas desenredas el cabello ahí mismo en la ducha y listo es decir ya estás bueno no tan listo porque tienes que secarte el cabello y planchar te lo como yo pero si tienes el cabello muy finito que se te seca nada más con aire esto te lo va a dejar tipo chino básicamente también siente el cabello con movimiento pero con peso es decir miren como que él cae como que tiene los aceites que le aportó la mascarilla aunque yo me puse un poquito de serum pero es un poquito de serum de medios a puntas así aquí arriba yo no me coloque serum y ahí siento el cabello igual quiere decir que no es por el producto final que me aplique y bueno para uso diario estaría perfecto lo único es que a ver si no te dejes el cabello muy pesado todos los días y si lo usa todos los días yo dudo que te dure más de quince días este producto es decir en base al costo calidad precio lo cumple tengo que decirlo lo cumple yo espero ahora que el acondicionador me haga el mismo efecto tipo como lo hace el 3m que era tiene smooth que con el shampoo y el acondicionador el cabello te queda listo espero que eso sea este acondicionador porque hoy no lo usé solamente utilicé esta mascarilla me desenredé con ella y un poquito de crema de peinar más nada y el cabello está así tal cual yo diría que está muy bueno compite muy bien con los productos que he probado que ustedes saben son la escala el vinil lady ya lo he repetido bastante creo que compite bastante bien y tiene un punto una ventaja y es que es más rápido es decir con estos otros productos tienes que durar por lo menos 15 minutos con un gorrito térmico para tú ver bien los efectos del producto pero con este ni calor ni nada el gorrito térmico simplemente colocártelo y desenredarlo el punto un poquito negativo pero si tú tienes la posibilidad de comprarlo a cada rato pues puedes hacerlo eso sería la cantidad versus el precio es decir no te va a durar tanto porque ya yo lo usé una vez y me queda básicamente esto de aquí abajo sin contar el aire que tiene es decir que serían que tres uso básicamente usándolo como lo usé en el día de hoy si lo utilizó en menos cantidad probablemente me dure más pero esa es la realidad me encantó haberlo probado gracias amiga por recomendármelo porque lo probáramos aquí en el canal dígame aquí abajo en los comentarios alguna otra de ustedes lo aprobado qué tal le ha ido dígame si le ha dado caspa sí o no porque yo antes en tiempos de antes si han utilizado un listo extremo de pantene y recuerdo que lo deje de utilizar por eso la crema de peinar de esta misma línea no la he comprado creo que la compraré ahora viendo estos hermosos resultados pero creo que le he probado también cuando probé los productos de esta misma línea que son los de bambú y también el de reestructuración creo que también compré esta crema de peinar o cual antifreeze no me acuerdo pero se encuentra el listo extremo pues la vamos a usar también por aquí y bueno mis amores hasta aquí el mito de hoy yo me despido porque hace mucho calor y aunque este cabello está espectacular y yo no quiero dejarlas yo quiero seguir aquí con este con este pelo tengo que recogérmelo para hacer cosas de madres cosas de ama de casa en este hogar y bueno hasta aquí el bito de hoy espero que les haya gustado que se han divertido un rato y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.